fue una influencia severa lo que llevó a lucía méndez a ser hospitalizada de emergencia hace tres días en un hospital en ciudad de méxico la información oficial es que está internada en el hospital español dijo a people en español su publicista alberto gómez está siendo atendida al 100% y se está recuperando satisfactoriamente y ya está fuera de peligro según gómez méndez tuvo una grave recaída que la trasladó al nosocomio en donde además de una excelente atención médica la protagonista del extraño retorno de diana salazar también ha gozado del cariño de amigos queridos y su familia ella está muy agradecida por las muestras de cariño de todos sus amigos de sus compañeros artistas dijo gómez y la realidad es que está siendo atendida excelente se espera que la también cantante sea dada de alta en los próximos días ah